¿Qué hay gentes? Estamos de vuelta con el Rocket League y vamos a ver, a echar una partidilla, a ver que tal se da, como va, ya sabéis que al final siempre termino pues sin saber muy bien que botón era que, no me acuerdo cual era saltar, cual era disparar, o sea que al principio siempre es un poco caos Y en cuanto estemos listos, ¡vamos allá! Vale, este era el turbo, con lo cual el otro es saltar, ya está, ya está, ya está, ya está, toma, para que vuelvas Nadie le quita la pelota a mi equipo, ah no, que yo soy de los naranjas, o sea, me acabo de quitar la pelota a mi mismo, sí, me acabo de quitar la pelota a mi mismo, confirmamos, confirmamos, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Vaya golazo que nos han metido, o sea Se ha cruzado todo el campo, la pelota, bueno, no se ha cruzado medio campo la pelota porque sí Nuestro saltito ahí siempre, por si acaso, que no sería el primer gol que interceptamos ¡Ey! Me he pasado Vamos a ver Arriba, abajo, ¿dónde está la bola? ¡Wei! ¡Venga, venga, 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 entra, entra! ¡Entro! ¡Muy bien, Kisaragi! Kisaragi sin taro, este tiene pinta de japonesa Uff, además que le ha metido justo, o sea, iba al poste, se hubiera quedado fuera Nos hemos pasado Media vuelta Vámonos ¡Vámonos! ¡Vamos, Kintaro! ¡Venga! ¡Chicos! Le intento centrar lo mejor que he podido Pero no puedo hacer milagros ¡Ey! Interceptada alta No sé dónde está la bola Ahí Venga Pola, 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 pola No veo nada Sí que veo Lo que pasa es que Retrocedemos Esto de retroceder Me paso un montón retrocediendo Pero prefiero Pasarme Que quedarme corto Y que nos metan gol Y jugar algo más defensivo Ah, no me lo creo Uff, he tenido mi oportunidad de gol Y no la he metido de milagro Está justo No sé quién se ha metido por medio Pero casi, 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 casi Eso significa que la siguiente entra Toma Nos hemos fundido todo nuestro turbo ¡Sí! Ha sido un poco robada Pero oye ¡Paca! Metemos, 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 metemos Ya iba sin Taro también O sea que Ese gol nos escapaba para nada ¡Ja! ¡Oh! Venga, sin Taro Sin Taro ¿La tienes? Ah, lo siento, colega ¿Qué? ¡Árbitro! ¡Falta! Pero una falta Como no se ha visto nunca ¡Madre mía! Vaya partidaco Que estamos echando O sea ¡Vámonos! Chicos Entradla Tenemos No Con nuestro campo no va Toma No sé si era el de antes O era otro Pero A alguien se la he devuelto A ver Bajamos de la pared Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Lo siento, colega No sé Ya que iba a estar centrado A ver Cuidado ese Cuidado ese Cuidado ese Cuidado ese Vamos Muy bien La TZ Si no era tuya La mía Pero has marcado Muy bien Ahí ese Empujoncito Por detrás Para que metiese 5-1 Madre mía Esto sí que está siendo Un partidaco Pero no hay que relajarse Que todavía Queda tiempo Queda bastante tiempo Toma Para que vayas a coger el turbo ¿Está afuera? ¿Está afuera? Mía No mía Despejado La que sí era mía ¡Ah! Ya fallo más tonto Me pierdo Necesito a alguien Que la remate Del lateral Juego en equipo Juego en equipo Me he pasado Me he pasado Dime que la he despejado Por favor Bueno, más o menos Quintaro Confiamos en ti plenamente 4-3-2-1 Nada que hacer No van a meter gol Sí señor Trato de ganadores Nuestro máximo Demonio de la velocidad Y goleador Tenemos algún abusón Y delantero Madre mía Ha sido un buen partido Espero que os haya gustado Nos vemos en futuros vídeos Y... ¡Adiós!